Soy Emanuel Covarrubias, ingeniero en sistemas de calidad y estamos celebrando la certificación de FS-SC 22000, una certificación que ampara la elaboración de productos sin ojos para entregar a nivel nacional e internacional. La cultura de OmniLife siempre ha sido la mejora continua, no nos conformamos incluso con esta certificación, en los últimos meses y años se ha estado trabajando en mejorar cada vez los procesos, entonces precisamente es un proceso continuo donde siempre vamos a estar buscando la excelencia. Anteriormente pues se hablaba mucho del concepto de calidad, ahora la inocuidad ha tomado un papel preponderante en todas las organizaciones porque al final lo que el cliente final requiere es obviamente que se cumpla con sus expectativas pero estar seguro que lo que está consumiendo él, lo que está consumiendo su familia no les va a ocasionar un daño. Vale más de lo que es, eso para mí es una certificación y que la verdad que todas las personas que estamos comprometidas en ella pues lo valoramos y estamos dentro de la certificación. Se viene trabajando desde siempre, no fue un solo momento, entonces nada más últimos meses fue para ver que todo estuviera en orden pero siempre se trabaja en ello. La única forma en la que puedes implementar el sistema es siendo perceptivo y siendo como sensible hacia las actividades de todo el personal que labora en la planta. De alguna manera es un reto porque estamos validando realmente lo que estamos haciendo, aparte que con la colaboración de todas las demás áreas, el trabajar en conjunto y formar un equipo pues ya es algo que realmente justifica pues toda la presión y el empuje que estábamos dando. Ratos de estrés, ratos divertidos pero al final todo salió bien y lo que queríamos era que ya llegara esta fecha y cuando pasó pues se sintió un alivio impresionante. Participamos pues con el compromiso que existe diario, de hacer las cosas bien, de repuntar y de pues mejorar continuamente en el proceso y prestarse lo que siga. Me encantó la respuesta de la gente, desde que vas con todas las áreas se notan las ganas de sí darnos a conocer y demostrar que estamos mejorando como sistema de gestión. Ya teníamos la certificación, fue un gran logro, sin embargo no nos conformamos. Se han seguido mejorando los procesos, hemos seguido buscando la excelencia en cada uno de estos procesos. Y el equipo lo vive, el equipo se estresa, el equipo se preocupa. Cuando iba a llegar la certificación todos estábamos nerviosísimos y aquí nos daban altas horas de la noche, pero sin embargo lo disfrutábamos. La gente se sentía parte, se siente parte del sistema y en cualquier área esto se vive, es un sistema que se vive en toda la planta. Pues al final de la auditoría fue comentado por el auditor, o sea que fue muy rescatable que todo el personal estaba involucrado, preocupado. Realmente cuando le pedían algo estaban siempre atentos a entregarlo. Las áreas siempre antes de retirarse llamaban para ver si ya podían retirarse de su área, si iba a haber alguna actividad en la que pudieran apoyar. Entonces realmente se vive una camaradería durante la auditoría, antes de la auditoría, momentos de tensión, sí, momentos de tensión. Pero al final creo que todo esto retribuye en una satisfacción a nivel creo de todos y de cada uno a nivel personal, a nivel organización, a nivel área. Creo que hay áreas que con estas actividades pueden crear vínculos y reforzar que pudieron llegar a ese objetivo, que se plantearon todos en conjunto y pudieron llegar al objetivo. Y estoy feliz de estar en esta empresa donde nunca nos conformamos y seguiremos siempre buscando la excelencia. Soy Catalina Müller, directora general de OmniLive, Manufactura. Estoy muy emocionada de compartirles que acabamos de recibir nuestra recertificación de Food Safety System Certification, que avala que nuestros procesos son de clase mundial. Quiero darle las gracias a todo el equipo que conforma Manufactura y que nos ayudó a obtener este gran logro. Estoy segura que continuaremos conchichando mucho más. Gracias. Estoy orgulloso de mí.